Yes, this is the boy Kadosh once again, representing to the fullest, King of Kings Entertainment, MB Productions, Costa Rhythm, RG Records, dedicating this one to somebody special, the love of my team. Déjame conocer un poco más de ti, que te hace feliz, que te hace sufrir, todo lo que quiero es hacerte feliz, pues el resto de mi vida quiero estar junto a ti. Déjame conocer un poco más de ti, que te hace feliz, que te hace sufrir, todo lo que quiero es hacerte feliz, pues el resto de mi vida quiero estar junto a ti. El tiempo pasa y siento que te conozco desde siempre Desde el primer momento ya no sales de mi mente Día y noche baby girl, tú estás presente Si tú eres la primera dama, yo el presidente de repente Te mires sentada al frente, te saludé y olvidé el resto de la gente En el momento cupido está pa' latente Llegaste al tiempo, es enfermo de amor urgente Déjame conocer un poco más de ti Que te hace feliz, que te hace sufrir Todo lo que quiero es hacerte feliz Pues el resto de mi vida quiero estar junto a ti Déjame conocer un poco más de ti Que te hace feliz, que te hace sufrir Todo lo que quiero es hacerte feliz Pues el resto de mi vida quiero estar junto a ti I wanna make you feel like nobody before I wanna make you see que just a little bit hurt We can create our own pay detail No matter if I live in a ghetto or I am in a jail Because our love will be unstoppable Our first kiss, unforgettable This is not all I am, I really wanna be with you God you know when it's that he knows it's true Confía en mí, los amigos hacen eso Cuando la vida te da un golpe Sabes que tienes que hacer Sigue nadando, nadando y nadando Nemo Déjame conocer un poco más de ti Que te hace feliz, que te hace sufrir Todo lo que quiero es hacerte feliz Todo lo que quiero es hacerte feliz Pues el resto de mi vida quiero estar junto a ti Déjame conocer un poco más de ti Déjame conocer un poco más de ti Que te hace feliz, que te hace sufrir Todo lo que quiero es hacerte feliz Pues el resto de mi vida quiero estar junto a ti Déjame conocer un poco más de ti Que te hace feliz, que te hace sufrir Todo lo que quiero es hacerte feliz Pues el resto de mi vida quiero estar junto a ti